Esta vez el hecho de violencia ocurrió en el Liceo 50, ubicado en el barrio Cazabo. Un ex alumno ingresó a una de las aulas del centro educativo en la mañana de este sábado, insultó y amenazó a una docente. Este individuo ya había protagonizado otras situaciones de violencia en la institución. Por este motivo, los docentes del Liceo 50 paralizarán sus actividades este lunes para realizar una asamblea donde se tomarán medidas al respecto. Desde la Asociación de Docentes de Educación Secundaria se repudió estos hechos de violencia. Creemos que hay que trabajar a fondo el tema porque nosotros pensamos que producto de la falta de argumentos, de las jerarquías y de parte del espectro político durante muchos años y el ataque a los educadores para deslegitimar sus planteos en la falta de argumentos reales para solucionarlos se dio una deslegitimación social muy importante que ahora hay que ver cómo se la revierte. Tenemos el temor de que se empiece a repetir en varios lugares de Montevideo, como se ha dado con los maestros o en varios lugares del país. Creo que es una discusión que nos debe comprometer a todos de otra forma. Este martes, Hades paralizará sus actividades de 14 a 19 horas para concentrarse en la puerta del Consejo de Educación Secundaria para reclamar, entre otras cosas, que se terminen los hechos de violencia. Creemos que hay un problema muy importante con el avasallamiento por parte de equipos inspectivos de los profesores en los liceos, desconocimiento del estatuto docente, aplicación del estatuto del funcionario público, lo cual es irregular, no respeto a la ley de esfuerzos sindicales, no respeto a la negociación colectiva. ¡Gracias! ¡Gracias!